¡Prepárate para el evento ganadero más importante de Guatemala! Exporreo Internacional 2014 Este domingo 7 de diciembre a partir de las 9 horas trae a tu mascota a las instalaciones de AXOWA y participa del juzgamiento de perros más emocionante de Retaluleu. Expo Canina 2014, los mejores premios para los mejores perros. Participa y trae a toda tu familia. Invita a AXOWA con el patrocinio de BAM y GAYO.